Vaya con Dios Y bueno, entonces marque su Biblia en Hechos 16, ahí lo vamos a resaltar para que ya nos quede esta, como dijo esta cátedra de cómo estar alabando en medio de las dificultades. Entonces comenzamos en Hechos 16, en el versículo cabal 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación, ella era, para sus amos, una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio la vuelta y dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante, el espíritu la abandonó. Pero al ver a sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se los azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse pues pensaba que los presos habían huido. Pero con una voz fuerte, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, crea en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. ¿Qué les parece, queridos amigos? Una historia totalmente común de persecución, con autoridad, de gratitud, de adoración, de milagro y de salvación. Una historia preciosa. La verdad es que es inspirador en tan pocos versículos. Nosotros podemos entender toda una historia y todo lo que sucedió, lo cual creo que nos debe de inspirar y saber que en medio de la prueba tenemos que primero tener convicciones claras, saber que no importa lo que venga, esto es lo que tenemos que hacer. Pero después, en medio de la situación, habían dos cosas que ellos hicieron. Cuando ellos los apresan, ellos hacen dos cosas. Ellos oran dando gracias a Dios y adoran al Señor. Oran y adoran. Dos cosas que nosotros debemos de aprender a hacer cuando vienen circunstancias a nuestra vida, justas o inmerecidas, o merecidas o injustas, no importa qué, a sencillamente orar y a adorar. Y mi querido Huguito, cuando uno empieza a ver estas cosas, ¿qué creo que lo que debería de pasar en nuestros corazones es inspirarnos y decir, bueno, en medio de todo, Dios tiene el control porque Dios lo hará. Sí, sí. Dios es soberano, ¿verdad? Y Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, Dios tiene la sabiduría para saber qué hacer mejor que nosotros y podemos confiar en que Dios nos ama, ¿verdad? A veces lo que pasa es que uno está inseguro porque dudamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pensamos, ¿será que Dios lo va a hacer? Sí, yo sé que Dios puede, pero ¿será que lo va a hacer, ¿verdad? Y creo que Dios sabe mejor qué es lo que nos toca, ¿verdad? Qué es lo que nos corresponde en ese momento y creo que podemos confiar en Él. Realmente debe ser muy difícil pensarnos si nosotros nos metemos un poco en la historia a esto que decía Antulio de que oraban y adoraban, cantaban himnos, dice, ¿verdad? Yo no sé cómo reaccionarían ustedes, ¿verdad? Pero uno a veces no reacciona siempre bien, ¿verdad? Cuando tiene una dificultad y en este caso las dificultades llegaban a ser físicas porque dice que le lavó las heridas, o sea, que cómo estarían, tal vez tendrían heridas en los tobillos, estaban amarrados, ¿verdad? Si tenían algún tipo de restricción, pero creo yo que esto solo puede venir de la confianza en Dios porque si yo creo que, si estoy haciendo lo correcto, si yo creo que estoy en el camino de Dios y tengo alguna dificultad, pues yo tengo que confiar que Dios me guarda, que Dios me cuida, ¿verdad? Y que no necesariamente me evita todas las dificultades, pero Él está conmigo. Como dice en el Antiguo Testamento, si pasas por el agua, yo estaré contigo y si pasas por el fuego, voy a estar contigo. Yo sinceramente hubiera querido que dijera y nunca pasarás por el agua y nunca pasarás por el fuego, pero la promesa es diferente y entonces al atravesar estas dificultades creo que todos nos podemos identificar y creo yo que el issue es poder poner la confianza en Dios, que es lo que a mí me ha costado siempre y trato siempre de hacerlo. Yo creo que cuando uno tiene dolor físico como les pasó a ellos, ¿verdad? Que le habían pegado con varas, no creo que haya sido muy, o sea, de plano estaban bien lastimados, las cárceles no eran muy bonitas, ¿verdad? Si eran sucias y todo. Imagínense tener el dolor físico por estar haciendo lo que supuestamente tenían que estar haciendo, ¿ok? Entonces, uno dice, ay, pero si estaba haciendo todo bien y justo me viene a pasar esto. Yo me recuerdo hace unos años que estaba en el hospital que se me llenaron los pulmones de agua y fue un dolor bien fuerte y de repente después de la operación tenía un tubo acá, otro tubo acá, otro y así, ¿verdad? Y yo creo que Antulio a vos te pasó lo mismo en la misma época y es un dolor físico bien fuerte y uno no sabe si va a salir o no va a salir y me recuerdo en ese tiempo estar en la noche sola en el hospital porque mi esposo se fue a cuidar a mis hijos y pensar, o sea, esta es la prueba de fe donde se va a definir mi actitud, ¿verdad? y me recuerdo estar cabal pensando tengo fe, todavía sigo pensando que Dios es bueno y la respuesta en mi caso y en esas circunstancias fue si Dios es bueno y yo creo que esos son los momentos donde uno tiene que realmente ponerse a prueba su fe y pensar realmente yo creo que Dios existe, realmente creo que Él es bueno aún estando en esa circunstancia, aún estando en este dolor físico y no sabiendo cómo va a ser mi destino si voy a salir de aquí o no, ¿Dios es bueno o no es bueno? y yo pues siempre dije sí, sí es bueno y creo que también está lo que estamos viendo hoy y Dios lo hará, o sea, Dios me sacará de aquí, ¿verdad? y eso de tener esa actitud y todo, yo creo que nos ayuda muchísimo en esos momentos y aquí nos están dando la llave, la llave, ¿verdad? de cómo sobrevivir esas circunstancias, la llave y la clave es buena actitud, alabanza a Dios y agradecimiento por lo que Él va a hacer. La verdad es que impresionante porque cualquiera hubiera creído que Pablo y Silas pues estaban realmente pidiéndole al Señor que los liberara, pero aquí en el texto lo que estamos oyendo es que ellos estaban alabando a Dios, ellos no merecían estar ahí, ellos realmente habían alborotado la ciudad porque los romanos pues no estaban de acuerdo con las prácticas, entonces no las podían, dice aquí el texto que leímos, no las podían ni aceptar ni practicar, pero vemos también un personaje en esta historia que es el carcelero y cuando sucede todo el terremoto y siente que todos van, pues él tiene la responsabilidad de responder con su vida por los presos, sin embargo en ese momento Pablo le grita y le dice no, detente, o sea, no trates de solucionar esto con tus propias fuerzas, ¿cuántas veces es lo que nosotros necesitamos escuchar de parte de Dios? Tal vez hoy estás necesitando escuchar detente, para, o sea, no lo sigas haciendo con tus propias fuerzas, porque hoy lo que queremos decirte es tal vez nosotros hemos intentado estarlo haciendo, haciendo nuestras propias fuerzas, haciendo algo que no hemos podido encontrar la solución, el reposo, el descanso, la liberación, la paz, lo que estamos requiriendo, pero yo quiero decirte hoy Dios puede hacerlo y entonces el carcelero cuando ve que los mismos presos, cuando ve que Pablo y Silas no escapa si no se quedan ahí dice es que esa no es la reacción natural, esto no es lo que es el deber ser y entonces dice ¿qué debo hacer? Y esa es la pregunta que tenemos hoy, ¿qué debemos nosotros hacer? Y mi invitación es a que nosotros necesitamos creer y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador porque sabes cuando nuestra fe está bien dirigida, cuando nuestra fe está puesta en Jesús, entonces Dios hace cosas sobrenaturales. Qué lindo amigos y cuando escuchamos los comentarios de mis amigos yo me ponía a pensar qué es lo que le está pasando a estos hombres, recuérdense que la historia se resume en que los amos de esta mujer ellos se molestan, ¿por qué? Porque cuando Pablo reprende ese espíritu, ese espíritu demoníaco ese sale de ella y en vez de alegrarse por la liberación, don dinero los hace montar una mentira que ataca a estos hombres, una injusticia literalmente, una calumnia, levantan un falso contra ellos y son encarcelados. ¿Cuántas injusticias no pueden venir a tu vida? Y situaciones difíciles precisamente por hablar del Señor o por vivir una vida íntegra o por hacer lo correcto. Sin embargo, miren esto, dice, ¿qué diferencia? Yo estaba leyendo un comentario, dice, el que había causado las heridas de estos hombres luego les daba las heridas, era un hombre totalmente transformado porque el mismo, este hombre que los latió, de hecho dice, en una sola noche fueron azotados, arrojados en la cárcel, liberados por la intervención de Dios y finalmente agasajados cuando ellos comparten lo que ha sido la liberación que Dios permite. Y si tú te pones a pensar en toda esta concatenación de eventos, solo podrías decir, esto le pasa a una persona que cree firmemente en el Señor porque ellos habían sido lastimados por este carcelero, azotados y podría decir bueno, bueno está, exacto, bueno está y eso venía a mi mente, nosotros no debemos de ser vencidos con el mal, sino que con el bien vencer el mal, porque ellos pudieron haber dicho, bueno, vamos para afuera, pero se quedaron a aprovechar esa oportunidad para llevar salvación a esta familia, aquí hubo una conversión, hubo fiesta en los cielos y por eso yo quisiera animarte, fíjense que recientemente leí el Salmo 37.5.7 que me causó como esperanza para cuando hay injusticias en la vida y dice así, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía, mira que lindo cuando hay una injusticia, una maldad y luego dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe, no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones porque a veces uno dice, ala no puede ser, pero porque les va tan bien dice uno o porque esta injusticia, Dios está a cargo, entregale al Señor tus cargas, entregale al Señor tu vida, ¿sabes por qué? porque Él es bueno y sobre todo hoy te podemos asegurar, Dios lo hará, Jorge, oremos. Padre, te damos gracias por este día que nos permite Señor, te damos gracias porque hoy podemos acercarnos a tu palabra y hoy queremos no solo acercarnos a tu palabra sino entrar al trono de tu gracia Señor, donde podamos recibir ese socorro, esa ayuda oportuna Señor que estamos necesitando en este día y nos acercamos Señor para pedirte que nuestro corazón pueda tener esa actitud como la del carcelero Señor, esa disposición de saber qué tenemos que hacer para poder verte obrar en nuestras vidas y que en el nombre de Jesús tú puedas manifestarte poderosamente y que haya una transformación en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno y aprovechando que acabamos de aprender la clave que es la oración y la oración yo quiero invitarlo hoy al Bible Challenge. Hoy tenemos Salmos 102 al 104 para los que no saben el Bible Challenge es este reto de leer la Biblia en un año pero hoy quisiera invitar a uno a los que no están en el reto de la Biblia que leamos estos Salmos 102, 103 y 104 son Salmos que ponen en práctica precisamente lo que estamos aprendiendo hoy alabar a Dios para el Salmo 103 es muy conocido hay muchas canciones que se han hecho a través de eso canciones de alabanza que dicen bendice alma mía al Señor y bendiga con todo mi ser su santo nombre son Salmos realmente muy bonitos yo quisiera también mencionar que el Salmo 104 muchos lo ven como un relato paralelo de la creación porque alaba a Dios en el Salmo 103 es por lo que ha hecho en mi vida y en el Salmo 104 por toda la creación que Él ha hecho así que tenemos excelente opción de lectura hoy y yo lo invito a que se una al Bible Challenge a que lea su Biblia y hoy tiene esta excelente oportunidad de leer el Salmo 102 el 103 y el 104 así que amigos estamos llegando a la parte final de este segmento no sin antes recordar y agradecer a aquellas empresas que creen y apoyan la visión de Baja con Dios así que sin más regresamos en un momentito con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa Baja con Dios volvemos me encanta me encanta hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe tomados de su grandeza y guiados por su palabra fuimos creados para soñar este es el libro que estamos leyendo miren ya es de Rick Warren creado para soñar y el capítulo que estamos viendo hoy está interesante y comienza diciendo esperando la liberación tu callejón sin salida es la entrada de la liberación de Dios en el caso de Moisés Dios creó una salida donde no había una acarrolados entre el mar y el ejército del faraón que los perseguía los israelitas enfrentaban con desesperante un callejón sin salida pero su liberación estaba por llegar Dios le dijo a Moisés toma tu vara y extiende la mano sobre el mar divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca luego Moisés extendió las manos sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado cuando los israelitas llegaron al otro lado sanos y salvos Dios hizo que las aguas regresaran a su curso y el ejército enemigo se ahogó en el mar Dios guió a su pueblo a ese callejón sin salida con un propósito Él quería enseñarles a confiar en Él y quería mostrar su gloria en tu caso ¿qué quiere enseñarte Dios en el callejón sin salida que estás viviendo? en el evangelio de Mateo encontramos la razón por la que Jesús caminó sobre el agua la Biblia dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas mientras estaba allí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua no olvides que los discípulos estaban en medio de la tormenta porque ellos habían obedecido a Jesús estaban haciendo exactamente lo que Él les había indicado ahora temían morir y Jesús no daba señales de vida ellos pensaron que Él todavía estaba en la orilla donde lo habían dejado observen esta secuencia de eventos los discípulos zarparon con la luz del día había sol y el cielo estaba despejado luego al llegar la noche se levantó una tormenta y azotó el borde durante toda la noche los discípulos no sabían que tenían ningún tipo de poder para controlar la situación durante la cuarta vigilia de la noche Jesús se les acercó caminando sobre el agua la cuarta vigilia de la noche era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana es decir que Jesús no apareció ante el primer indicio de problemas el milagro sucedió en la hora más oscura de los discípulos ¿qué hora es para ti? ¿cuánto hace que estás navegando en medio de la tormenta? sin importar cuán difícil sea la situación en la que estás tu liberador se acerca y Él podría aparecer de una manera nunca antes vista entonces ¿cuál es la clave de la liberación? la liberación está en la elección tú y yo tenemos una elección que tomar ante un callejón sin salida podemos preocuparnos o podemos adorar podemos entrar en pánico o podemos alabar y una forma de hacerlo es expresar gratitud de antemano muchos antes que veamos nuestra liberación cerca y así podemos declarar como lo hizo Isaías tu Señor eres mi Dios y yo te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes miren que historias tenemos dos historias del día de hoy no una historia dos historias del día de hoy la primera es una historia clásica algunos tal vez que no tienen ese contexto necesariamente religioso de toda la Biblia pues ya la acabamos de leer es una historia preciosa cuando Dios permite una liberación después de 400 años de esclavitud Dios saca al pueblo de Israel y en vez de sacarlos por un camino donde podrían dar una ruta expedita y lograr pasar no él los lleva a un lugar donde va a completar el milagro ¿por qué? porque el milagro no había sido terminado con la liberación del pueblo de Israel ¿sabes por qué? porque el egipcio el faraón él no estaba contento con lo que iba a pasar y Dios tenía que asegurarse de que se ahogaran literalmente y entonces ¿qué es lo que Dios permite? los lleva a ellos por un camino donde llegan a encontrarse con una pared digamos en ese sentido o con un mar que no los deja pasar se sienten acorralados como muchas veces puede estar tú acorralada en la vida ¿pero qué es lo que Dios permite a través de eso? terminar el milagro completar el milagro pero Dios no lo estaba viendo de esa manera y por eso si ya me conocen ¿para qué me invitan? ahí es donde hoy miércoles del recuerdo es que saben que sucede ahí es donde nosotros cantamos esa canción que dice cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar clama a ese hombre a Jesús con fe solo él calma el mar hermano no tengas temor si atrás viene el faraón del otro lado tú pasarás y ahí cantarás el himno de victoria ahí está es el himno de victoria cuando tú termines de pasar esa prueba te topes con ese paredón encuentres un mar estés acorrelado es un callejón sin salida es ahí cuando Dios aparece y hace el milagro es ahí cuando él bota el muro cuando él abre el mar y cuando pases del otro lado y digas tuvo que ser Dios sabes que va a pasar no solamente vas a cantar de gratitud vas a cantar el himno de victoria y vas a decir señor tuvo que ser tu mano tuviste que ser tú ahora entiendo y comprendo que eres tú el que me salvó y tenías propósito para todo así que amigo esa es la primera parte en las historias mi querida Maki y saben que cuando el pueblo estaba ahí y empieza a Moses también un poquito a desesperarse ¿verdad? y el señor le dice levanta la vara ¿verdad? y dile a tu pueblo que se calle y avance y muchas veces nosotros estamos así llorando por la situación ¿verdad? desesperados contándole a media humanidad lo que nos está pasando y a veces el señor lo que quiere es que simplemente avances en fe que le creas a él que tengas una mirada puesta en él y que camines aunque parezca que no hay camino ¿verdad? porque aquí era el mar y el mar se empieza a abrir y ellos empiezan a caminar y empiezan a ver es algo bien loco cada película que se representa ¿verdad? uno lo mira y dice ay no ¿cómo se habrá sentido estar ahí? ¿verdad? y realmente nosotros a veces podemos encontrarnos en esa donde no hay solución humana donde nosotros pensamos que no hay me recuerdo hace muchos años que nosotros con mi esposo estábamos bien preocupados él no tenía trabajo no había no había nada o sea no había nada que nosotros en nuestra fuerza pudiéramos a ver y me recuerdo que lo invitan a un almuerzo y me dice ¿para qué voy a ir? y se fue al almuerzo y en ese almuerzo le proponen un trabajo ¿verdad? un trabajo que de una de un día para el otro cambia nuestra realidad en el instante y a veces el Señor tiene eso y cuando uno mira para atrás y mira eso se da cuenta que eran como piezas que tenían que encajar y si él se hubiera quedado en la casa llorando porque él estaba porque todo estaba mal y se hubiera deprimido y hubiera dicho ni para qué voy a ir si ni plata tengo para ir a pagar el almuerzo y no sé qué pues se hubiera perdido esa oportunidad ¿verdad? porque estaba en ese momento y en ese lugar y a veces uno tiene que tener esa fe ¿verdad? y tiene que tener sobre todo gozo en medio de las circunstancias ay qué bonito qué bonito testimonio ¿verdad? a veces nos podemos simplemente hundir ¿verdad? y creo que regresa al texto que le diste hace un momento Antulio que confiemos en el Señor ¿verdad? y haciendo nuestra parte pero creyendo que Dios va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer porque nosotros tenemos límites ¿verdad? uno tiene que hacer lo que depende de uno pero a veces eso es tan corto es tan poquito ¿verdad? pero tenemos que seguirlo haciendo ¿verdad? yo siempre he pensado eso que tal vez Dios puede hacer 90% y nosotros 10% o 99% y nosotros uno pero siempre es importante también poner nuestra voluntad ¿verdad? para poder dejar para que el Señor pueda ayudarnos y es que ahí es donde realmente a mí me gusta que realmente nosotros podemos preparar la tierra pero lo único que puede hacer yo ver es Dios y crecer la planta y dar ese crecimiento porque el que da el crecimiento es el Señor y entonces yo creo que eso es tan impresionante ahorita que escuchaba a Maki me recuerdo que en un par de programas atrás contaba Maki también como el Señor a su esposo ahí a Gary le ha ido revelando estrategias porque con años le ponen las metas de venta y luego se las van cambiando y como que ligaba todo eso pero aquí Rick Warren nos dice que Dios quería enseñarles al pueblo de Israel a confiar en Él y quería mostrar su gloria y realmente impresionante porque tal vez a veces nos quedamos en solo que queremos confiar en Dios pero cuando vemos el milagro ya no nos maravillamos de su gloria porque lo que queremos es que supla nuestra necesidad pero Dios no solo quiere suplir nuestra necesidad Él quiere que nosotros nos podamos asombrar de la naturaleza y de quién es Él entonces yo quisiera preguntarte como dice aquí Rick Warren ¿qué quiere enseñarte Dios en el callejón sin salida que estás? ¿nos vamos a quedar solo enfocados en ver si nuestra necesidad o lo que necesitamos se cumple o realmente queremos seguir descubriendo esas otras facetas de un Dios sobrenatural un Dios amoroso un Dios que es Padre que es Hijo que es Espíritu Santo que realmente quiere que lo podamos conocer mira yo tratando de avanzar un poquito en esto la segunda historia es similar en el sentido que nos dice Rick Warren que Jesús no llegó rápido es decir como que es a propósito que Dios nos permite pasar por algunas dificultades es decir vos dijiste Dios los llevó por ese camino en vez de llevarlos por el otro camino porque había una enseñanza ahí y yo he peleado un poco con ese concepto porque creo que Dios no es el que trae los problemas sino que nosotros nos metemos en los problemas pero sí entiendo que Dios a veces nos permite entrar a sabiendas de cómo es porque Él sabe lo que tenemos que aprender y Él utiliza a veces cosas incluso lo que el diablo hizo para mal Dios puede usarlo para bien pero me llama la atención en el concepto que a veces uno dice bueno estos problemas no los quisiera pero cuando hemos pasado por ahí la siguiente vez tenemos más cuidado y realmente aprendimos ¿verdad? como el niño que le dicen que no meta los dedos entre el tomacorriente yo me recuerdo una vez metí mi dedo meñique en un congelador y nunca más quise hacerlo ¿verdad? y creo que cuando y ahora es ingeniero eléctrico entonces el concepto es ese nosotros tenemos que aprender y creo que también parte del concepto de la Biblia es que todo el tiempo este nosotros nos preparamos para la eternidad pero estamos aprendiendo para que realmente odiemos el pecado para que el mal sea realmente eliminado de nosotros y podamos estar con Dios y a veces creo que lo último que hacemos es realmente orar a Dios yo creo que empezamos a buscar en todas nuestras fuerzas todas las soluciones habidas y por haber pues a veces hacemos números otras decimos les voy a llamar a fulano les voy a llamar a sultano voy a hacer esto voy a hacer lo otro cuando ya no hay nada que hacer entonces oramos ahí oramos ¿verdad? en vez de hacer todo al revés o sea de primero orar entonces creo que ahí está un poquito el problema de por qué sentimos que llegamos hasta la desesperación o hasta el último segundo y pareciera que llega tarde Dios pero en realidad nunca llega tarde es hasta que nosotros estamos dispuestos y vulnerables a aceptar que sólo Él puede hacer ese milagro que necesitamos y fíjate que es interesante lo que están compartiendo pero pensando en lo que Hugo decía me llamó la atención algo y es que yo coincido contigo ¿verdad? que muchas veces no es que Dios mande las cosas sino Dios las permite ¿de acuerdo? yo sí he predicado eso y lo he hablado así sin embargo en estas dos historias la indicación de Dios sí es directa Él los lleva directo a los israelitas directo al mar a encontrarse con eso o sea Dios les da la indicación a dónde y en la historia de Jesús es exactamente lo mismo como el autor dice acá el día estaba miren qué dice observe esta secuencia de eventos los discípulos arparon con la luz del día había sol y el cielo estaba azul y despejado y al llegar la noche encuentran una tormenta Dios los manda para allá según ellos Él se queda allá y les aparece en medio de la tormenta la enseñanza que les da es extraordinaria aquí en este caso son dos indicaciones la primera Dios y Él se segura obviamente Jesús les dice esto tienen que hacer y Él muestra su gloria y amigos a veces como aquel muchacho o aquel chico que estaba enfermo y sus papás lo iban al templo y entonces los religiosos fariseos y empiezan a decir ¿quién pecó? todos tus padres y Dios dice eso no es así esto es para gloria de Dios no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer a través de esa prueba y miren qué lindo este pensamiento que nos ponían nuestros amigos de producción esperando la liberación dice cuando afrontes un cajón sin salida no te concentres en lo que no puedes hacer sino en lo que Dios puede hacer y en medio de la espera y antes de que veas la liberación de Dios llegar a tu circunstancia aprende a dar gracias de antemano eso es lo que tienes que hacer por eso dice filipenses por nada estén afanosos preocupados estresados si no se han conocido todas sus peticiones delante de Dios en oración en súplica y acción de gracias y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón dice no te preocupes por nada y aquí hablábamos en el programa de es una elección tú tienes que escoger tienes que elegir la liberación esta es la elección y tú y yo tenemos que escoger qué quieres hacer vas a alabar a Dios vas a adorar a Dios o te vas a preocupar de algo que ni siquiera va a pasar te vas a preocupar y Dios sabe que Él está al final en el control de tu vida así que querido amigo yo creo que tenemos que tener esa fe mi querido y Antulio con todo lo que acabas de escribir ahorita es Pablo y Silas en la historia que leíamos anteriormente ellos estaban en este callejón sin salida y la actitud de ellos fue adorar el nombre del Señor yo realmente sentía a hacer esa conexión porque realmente cuando nosotros veíamos en el segmento anterior la historia de Pablo y Silas es esto justamente que estabas describiendo Antulio y yo la verdad tengo ganas de ponerme a cantar así que sacas aquí sacas aquí tu guitarra todos en un tiempo eso es solo Antulio yo solo puedo acompañar pero es que creo que es importante que entendamos como Dios está ordenando estas historias para traernos fe a nosotros ¿sabes por qué? una cosa que debemos dejar en tu corazón muy clara Dios lo hará ¿qué te parece si empiezas a decir Padre no se trata de mí se trata de ti es para que gloria tu nombre esta circunstancia esta alegría esta inversión esta situación lo que sea Dios lo hará y hoy por eso queremos orar y queremos orar con mucha fe para decirle Señor tú lo puedes hacer así que ¿qué te parece si oramos su hito y le ponemos esto al Señor en sus manos le decimos Señor ayúdanos aumenta nuestra fe muy bien oremos Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes que tú ayudes a cada quien en la audiencia que está haciendo esta oración que podamos tomar la elección de seguirte queremos confiar en ti Señor ayúdanos a tener fe en ti ayúdanos Señor a tener sabiduría para las decisiones que vamos a tomar Padre hoy decidimos que nosotros te alabaremos y te adoraremos en medio de cualquier circunstancia Señor reconocemos que tú eres bueno y en todas circunstancias Señor en mis momentos buenos yo te adoraré en los momentos difíciles yo te adoraré Señor ayúdame a mantener esta confianza y esta actitud de seguirte siempre a ti Señor en el nombre de Jesús Amén hoy quiero recordarles que es miércoles miércoles del recuerdo y te quiero decir que Dios no rechaza oración oración es alimento sabes que dice ahí nunca he visto un justo sin respuesta ni quedar en sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer porque cuando él levanta la mano y él dice vamos es hora de vencer solo alaba se está sufriendo alaba en la prueba alaba se está llorando alaba y sabes por qué porque Dios lo hará queridos amigos vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial pero recuerda esto es Vaya con Dios volvemos Vaya con Dios y vamos a continuar entonces con la lectura y miren lo que dice aquí la clave o la llave sería de la liberación es una gratitud llena de fe cuando estés ante un callejón sin salida y parezca que tu sueño nunca sucederá dale gracias a Dios porque tu liberación ya está en camino y aunque no puedas verla aunque no puedas verla todavía agradecerle a Dios es de antemano un gran paso de fe y Dios siempre responde a la fe fue Jesús quien nos enseñó a hacerlo en Juan capítulo 11 encontramos la narración de la resurrección de Lázaro Jesús estaba en Jerusalén cuando sus amigas María y Marta le enviaron un mensaje desde la ciudad de Betania para avisarle que su hermano Lázaro estaba enfermo ellas necesitaban que Jesús lo sanara Betania estaba a solo 3 kilómetros de distancia pero Jesús demoró 3 días en llegar para cuando Jesús llegó Lázaro ya había muerto ya había estado en la tumba por 4 días Jesús había llegado muy tarde o al menos eso pensaban ellas María y Marta dijeron Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero Jesús no había venido a sanar a Lázaro sino a resucitarlo quizás pienses que tienes la mejor respuesta a tu dilema quizás pienses que lo tienes todo resuelto y le has estado diciendo a Dios exactamente qué debe hacer cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo pero Dios es Dios y tú no debes dejarlo hacer las cosas a su manera y a su tiempo permite siempre que Dios exceda tus expectativas Jesús les indicó a las personas que corrieran a un lado la piedra que tapaba la tumba de Lázaro luego miró al cielo y dijo padre gracias por haberme oído Jesús le agradeció a Dios de antemano esta es la clave de la liberación después de agradecerle a Dios por responder su oración Jesús gritó Lázaro sal de ahí y Lázaro salió caminando de la tumba Abraham también comprendió el principio de la gratitud llena de fe la Biblia dice Abraham no dudó jamás al contrario fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas observa que dice que Abraham le dio gloria a Dios antes que se produjera antes de que se cumpliera el sueño de que Dios lo haría el padre de una gran nación darle gracias a Dios por algo después de que eso suceda es gratitud pero darle gracias a Dios por algo antes de que suceda es fe eso es lo que Jesús y Abraham hicieron y darle gracias a Dios de antemano por algo que crees que Él hará es la mayor muestra de fe es decir y escucha esto Dios no sé cómo harás realidad el sueño que me diste estoy en un callejón sin salida pero te doy gracias de antemano porque tú sabes lo que haces y harás que todas las cosas cooperen para mí y eso es Romanos 8.28 ala queridos amigos cuántas veces hemos leído nosotros estos pasajes bíblicos por ejemplo esa resurrección de Lázaro pero yo hasta ahorita me cayó el 20 diríamos verdad me cayó el 20 ellas las amigas de Jesús es que recuerden eran amigas eran amigas estos eran un grupo de amigos de Jesús cercanos a su corazón ellos lo único que querían era sanidad pero Dios tenía resurrección ala miren ustedes que cosa más linda y saben por qué porque a veces nosotros pedimos algo y Dios quiere hacer algo mucho más grande a veces nosotros necesitamos una previsión y Dios lo que quiere es traernos una salvación completa y nos quedamos cortos y por eso es tan importante lo que el autor nos está diciendo acá cuando tú recibes un milagro de verdad qué bueno que seas agradecido pero cuando no ha pasado el milagro y eres agradecido desata fe y la fe mueve la mano de Dios sabes que la fe mueve la mano de Dios a favor de la circunstancia porque cuando Dios ve que tú estás agradecido lo que le pasó regresemos a la historia Pablo y Silas o la historia que acabamos de leer recientemente de Jesús en la tormenta o del pueblo de Israel frente al mar pero esas historias es gente que en la prueba empezaron a adorar y a alabar a Dios que es eso gratitud es decir señor no importa aún la cárcel que estamos viviendo pero Dios sigue siendo Dios es que Dios es el único capaz de resucitar cosas muertas verdad de lo que nosotros nos parece completamente fuera o sea no eso ya es una causa perdida el señor lo puede hacer realidad puede revivir lo que está la esperanza que está muerta pero cuánto mejor sería que nosotros ya lo estuviéramos declarando desde hoy verdad cuánto más sería que nosotros estuviéramos ya agradeciendo por lo que Dios va a hacer cuánto más sería yo creo que también no sólo sería una demostración de fe sino que a nosotros nos haría bien porque cuando nosotros estamos sólo pensando en el problema sólo pensando en el problema más nos angustiamos pero cuando más pensamos en lo grande que es Dios más nos llenamos de fe y más mejor la pasamos en el día verdad que estar angustiados por estar viendo sólo el problema entonces creo que esto no sólo nos sirve para desatar nuestra fe pero sino para pasar mejor la prueba y realmente yo quiero invitarlos a que estemos participando por las entradas o no escribamos este mensaje porque ese mensaje de Dios hará nos va a comprometer a nosotros es una declaración y nos va realmente vamos a plasmar vamos a desatar fe saben yo leyendo esta porción de la escritura del libro perdón de Rick Warren me conectaba con la escritura del capítulo 22 de Abraham porque realmente Abraham cuando toma a su hijo Isaac después de la instrucción que recibe del señor le dice a sus siervos el muchacho y yo vamos a ir a adorar y vamos a regresar entonces realmente la adoración tiene un componente fundamental lo vemos realmente en la historia de Pablo y Silas de hecho después de que se abre el mar en dos está el cántico de Miriam también ahí en el libro de Éxodo y sabes tenemos ese componente de adoración y entonces después con una certeza con una fe Abraham le puede decir a su hijo imagínense que nivel de fe sabiendo que tenía que ir a sacrificarlo Abraham le dice Dios proveerá para el holocausto Abraham no tenía idea de que era lo que el señor iba a poder hacer pero Dios lo hizo yo quiero retarte y desafiarte a que puedas mandar ese mensaje al 3043-8888 no solo para que los podamos compartir acá sino como un paso de fe en tu vida donde tú hoy estás haciendo una declaración poderosa en fe de algo que Dios va a hacer en tu vida y que tal si mejor lo escribimos verdad o sea no solo lo escribimos en texto aquí sino que lo escribimos y lo pegamos en un lugar donde lo podamos ver todas las mañanas en el espejo del baño verdad donde nos vamos a arreglar todas las mañanas y podamos leerlo y recordarnos a nosotros mismos eso verdad de que tenemos que tener esa fe que Dios lo va a hacer que Dios y que ese recordatorio escrito nos dé fe todos los días para alabar y para decirle a Dios desde antemano gracias pero compartámoslo con alguien más Maki porque creo que también eso nos pone en práctica esa fe entonces puede ser que lo enviemos o mandémosle a un amigo pero compartámoslo porque eso nos compromete a saber que hay alguien más que sabe que estamos esperando ese milagro de Dios estén siempre gozosos mi querido Guito escucha esto estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús 1 Tessalonicense 5 16 18 siempre agradecidos siempre gozosos como la historia que leíamos al inicio verá en medio de la cárcel verá orando dando gracias creo que eso solo lo puede hacer cuando uno verdaderamente confía tiene una relación con Dios y yo quisiera leer el texto que hace referencia a la última parte que es Romanos 8 28 el que hacía la referencia de la lectura y dice así y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Dios hace que todas las cosas cooperen para mi bien hay unas cosas que no me gustan hay unas cosas que tal vez son un ataque al enemigo hay unas cosas que son consecuencias de mis malas decisiones pero lo que dice aquí es que Dios hace que todo eso coopere para el bien mío porque Dios es capaz de hacer eso ¿verdad? Dios como decías es como un rompecabezas todo se va quedando Dios que sabía cómo iba a decir yo Dios que sabía cómo iban a reaccionar los demás Dios hace que su providencia hace que todo funcione para el bien así que si usted tiene dudas le cuesta agárrese de estos textos que hemos estado escuchando hoy y recuerde Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman para que impresionante y fíjense amigos que cuando uno escucha estas cosas o esos textos que de repente cobran vida ¿verdad? lo que decía Huguito o sea absolutamente las cosas que yo planifique los errores que cometí las maldades de este mundo las situaciones que no son mi culpa las circunstancias que estoy viviendo pero Dios licúa todo eso y lo permite todo para mi bien o sea es una cosa de verdad abrumadora y por eso es que nosotros podemos decir como el Salmo 28 7 el Señor es mi fortaleza y mi escudo en él espera mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré esa es la actitud o sea y no quiere decir que tú seas cantante o sea Dios no está viendo tu tono de voz si cantas bien como algún gran cantante famoso Dios está esperando que tu corazón tenga una canción para él y que estés cantándole y por eso es que una persona que es parte de la comunidad virtual está todo el día escuchando la 98.1 adoración de verdad que alaba al Señor que da gracias al Señor en medio de la prueba tú puedes seguir adorando al Señor yo no sé porque hoy en la mañana mientras venía trasladándome aquí para el set venía a mi memoria hace un par de años atrás cuando a mi papá le dio un infarto en plena pandemia cuando recibo la noticia pues no estaba claro que era un infarto entonces derivado de la pandemia pues uno empieza a elucurar pues los escenarios más negativos pero yo me recuerdo que en ese momento yo hice dos cosas la primera fue orar al Señor y la segunda fue empezar a interceder adorando y para gloria y honra a Dios pues lograron intervenir a tiempo a mi papá y a él ha tomado las decisiones para poder cuidarse con alimentación con ejercicio y demás pero realmente cuál es nuestra respuesta cuando nos encontramos en ese callejón sin salida y realmente pues nosotros hoy vemos las historias pero ponernos en los zapatos de los discípulos en la tormenta ha sido una situación bien compleja ponernos en los zapatos del pueblo de Israel decir bueno nos salimos y nos trajo y estamos encerrados y allá vienen atrás o sea no me puedo imaginar o ponerme en los zapatos de Abraham decir ala Señor la promesa que tú me diste lo que realmente tanto me habías ofrecido ahora me lo estás tratando de tomar o las hermanas de Lázaro con Lázaro y de hecho la cercanía que Jesús tenía con Lázaro y pues realmente nosotros hoy tal vez no conocemos los detalles de la circunstancia que tú estás viviendo pero lo que sí puedo decirte es todos los que estamos hoy acá hemos tenido momentos donde hemos estado en callejones sin salida y realmente hemos visto a Dios obrar y lo que te estamos hablando aquí hoy no es a ciegas no es porque así es mágicamente es porque realmente hemos visto el poder de Dios obrando en nosotros y lo seguimos necesitando porque no solo es porque ya ocurrió una vez dejamos de necesitarlo constantemente estamos en estas situaciones retadoras pero yo quiero decirte si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor realmente Él puede hacer cosas sobrenaturales y miren lo que nos escribe Fabi Rivera que dice hoy voy a la feria de empleo ya dos meses sin empleo y con fe de que Dios lo hará y amén y así será verdad que hoy consigas el empleo que tanto anhelas y que el Señor te haya preparado para un empleo aún mejor del que tenías pensado o que anhelabas así que esperamos eso Fabi y que después nos cuentes de ese milagro hecho si yo le voy a leer otro mensaje que también dice bendigo a Dios por su misericordia y daré el paso de fe a lo que me toca hacer dice Regina es parecido al mensaje precisamente el confiar en Dios el tener fe nos hace dar pasos no solamente se transforma en cosas que yo tengo que hacer y así es también como obtenemos y como decía Jorjito esto no es mágico sino que es que yo actúo y el Señor me responde y puedo obtener los resultados de caminar en obediencia a lo que nos dice y que inspirador Jorjito y amigos que nos escuchan hoy mencionamos cuatro grandes historias bíblicas que deben inspirarnos de muchas maneras y si tú volteas a ver para atrás fíjese que recientemente esta semana tuvimos el privilegio con mi esposa Verita de poder bueno compartir pero cumplimos recientemente 34 años pero esta semana tuvimos una invitación de una iglesia que se llama Elim en Maryland y tuvimos la oportunidad de compartir allá en una conferencia de matrimonios completas pero miren un tiempo de predica linda siete predicas en tres días una cosa enormemente linda pero cuando dábamos nuestro testimonio y volteamos a ver atrás o sea como Dios pudo cambiar ese hombre violento ese hombre que de verdad era fuerte por fuera pero muy débil por dentro con temperamento fuerte pero con muy poco carácter que era su servidor y como Dios pudo rescatarnos de ahí y como hoy podemos compartir tiene que ser Dios como decía Jorito cuando uno ve tras Bambalina y dice atrás y Maki lo decía ese rompecabezas ese montón de piezas que todas se fueron uniendo a lo que decías Romanos 8.28 todo se va encajando tiene que ser Dios atrás de esto y ahora que tú puedas estar con tu esposa en mi caso mi esposa con Perita compartiendo decimos tiene que ser Dios no existe otra posibilidad tiene que ser Dios el que hizo y hará y por eso Dios lo hará de hecho quiero contarles que nos encontramos a Jenny Ardón de regreso para acá entonces nos dice miren nosotros nos escuchamos no se imaginan lo que y ahí está la foto de Jenny Ardón que veníamos de vuelta para acá y está allá muy sonriente porque dice los escuchamos y los vimos y los vemos todos los días miren cuánta gente en el extranjero escucha es parte de esta comunidad de Baja con Dios y queremos saludar a todos los que nos escuchan dentro de Guatemala fuera de Guatemala y se ha cumplido esa visión que un día Dios le regaló a Ronnie de que pudiéramos compartir y pastorear la ciudad y fuera de la ciudad está pasando amigos Dios lo hizo Dios lo hará estamos convencidos hoy tenemos promesas de Dios y sabes que escucha esto Dios no es hombre para mentir no hijo de hombre para repetirse si él ha prometido lo hará querido Huito él lo hará y mira una cosa que decías ahorita si él lo ha prometido y fíjate que a veces nosotros nos cuesta tener porque no tenemos una promesa del Señor que hayamos hecho propia y entonces creo que algo que podemos hacer es tratar de escuchar la voz de Dios tratar de conectarnos con él creo que por eso oramos también creo que por eso porque cuando nosotros logramos que una promesa del Señor que en la Biblia la leemos como una promesa general en cierto momento Dios puede hablar a nuestro corazón a nuestra mente a través de diferentes formas y se vuelve una promesa ya a mi corazón y yo puedo poner fe en algo decir esto es lo que Dios me prometió a mí yo no sé cómo se dicen ustedes pero a mí me ha costado eso a veces digo eso sí se lo prometió pero eso eran los judíos pero cuando una cosa uno logra sentir esto es para mí entonces uno después se puede parar en fe sabiendo que él va a cumplir lo que él prometió y sabes que hay un texto bíblico que respalda lo que estás diciendo cuando el Señor dice todas las promesas de Dios son en él el sí y en nosotros el amén en Jesús el sí y en nosotros el amén eso quiere decir si él prometió lo hará pero cuando tú dices amén estás confirmando y poniéndote de acuerdo con Dios y dices sí lo creo amén lo declaro lo creo amén así será y por eso Dios lo hará y es por el sacrificio de Jesús verdad porque cabal en ese contexto yo hice un pacto con Jesús yo le doy mi vida y es por eso que ahora yo puedo acceder a las promesas de la Biblia y hacer las mías él es la llave ahí está Jesús es la llave de verdad estamos emocionados y contentos porque hoy juntos los cuatro le vamos a decir a usted y asegurar que Dios lo hará y eso es la razón por la que hoy vamos a orar y sabes una cosa creo que es un lindo tiempo para orar y dar gracias a Dios y te voy a decir qué es lo que Dios hará en tu vida tú tienes una relación con Dios ya conoces al Señor de manera personal quiero decirte que si el enemigo te ha dicho que tu pecado tu problema tu situación tus errores tus fracasos y todas las cosas que a veces hacemos mal te alejan del Señor Dios te dice no hay pecado y no hay problema que yo o pecado o acusación cualquier otra cosa mala que yo no pueda perdonar yo te quiero invitar crees que tú tienes acceso al cielo de alguna manera Dios lo hará y cómo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario un poquito lo decía cuando viene Cristo a tu vida él con ese paquete de salvación trae un paquete de bendición extraordinario promesas para ti pero eso empieza con recibir a Cristo en tu corazón vamos a hacer una abreveración y conmigo padre quiero darte gracias por este tiempo en el que creo que he escuchado tu voz hoy Señor te pido perdón por mis pecados te recibo como mi único y suficiente salvador entra a morar a mi vida y hazme una nueva persona hoy recibo el regalo de la salvación en Cristo Jesús y junto con eso las promesas que tú tienes para mí y lo hago en tu nombre Señor Jesús amén y amén queridos amigos estamos felices por este programa por este tiempo ha sido extraordinario estar con los cuatro fantásticos aquí la verdad es que es un privilegio estar con ustedes mi querido George la verdad emocionante yo creo que hemos sido desafiados de parte de Dios realmente nos desafiaba Santulio al inicio del programa si hoy estábamos listos para escuchar a Dios yo estoy convencido que Dios a mí me habló y voy a salir de aquí a tomar acción y a pedirle que aumente mi fe y bueno ya le dije la llave es alabar al Señor y darle gracias de forma anticipada por lo que estás diciendo y poner tu declaración para que la puedas ver todos los días Dios lo hará yo te animo a que sigas confiando en el Señor que puedas deleitarte en Él que puedas poner toda tu fe en Él y Él lo hará de nuevo y queremos finalizar este tiempo y en nombre de mi querido el ingresito George Grotebus no digamos el ingeniero y pastor mi querido Hugo Noagera y la dama que hoy mencionó la llave que es Jesús nuestra querida Maki de Debroy queremos decirle obviamente su humilde y seguro servidor Antulio Castillo hágame un favor en este tiempo le quiero leer esto brevemente por favor a su vida tengo unos cuantos segundos para recordarle lo siguiente y escuche esto confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos esas peticiones de tu corazón así que por eso como equipo hoy queremos decirte junto a todos los colaboradores que hacen esto posible por favor ni solo ni mal acompañado hazme el favor vaya con Dios nos vemos amigos bendiciones vaya con Dios ¡Gracias!